Esta mañana, trabajadoras del organismo operador del servicio de limpia Las Naranjitas cerraron Boulevard Balsequillo a la altura de la estación de bomberos exigieron que les paguen sus vales de despensa sumados al salario que reciben. La manifestación generó tráfico y que el servicio de la línea 3 del ruta se suspendiera, por lo que cientos de personas, como lo ven en pantalla, tuvieron que bajarse de las unidades y caminar para llegar a sus destinos. Muchos de los afectados eran estudiantes de la BUAP. Para la CAPU sí se afecta mucho. Si van a reclamarle a alguien, pues que vayan con los meros meros, no con la gente. Obviamente cargando las manitas es más complicado, ¿no? Sí, así es. Y ni modo. Mejor que vayan a las casas de los meros meros en vez del pueblo. Luego de un par de horas y de un diálogo con personal de gobernación, Las Naranjitas liberaron la circulación. Precisamente hoy el Ayuntamiento de Puebla firmó un nuevo contrato colectivo de trabajo con el sindicato del organismo operador de limpia. El acuerdo establece un aumento directo al salario del 4% y un aumento en prestaciones del bono de apoyo a la economía familiar y de cumpleaños, el bono del Día de la Madre y del Día del Padre, así como sus demás días económicos. Además, incluye dos incentivos por el Día del Empleado Municipal y el Día de la Niña y el Niño. Fundamental el trabajo que han hecho todas y todos ustedes, Salvador, Praxedis y todas las naranjitas y naranjitos. De verdad, es un honor tener compañeros de trabajo como ustedes. El día de hoy agradezco a la Administración Municipal por las prestaciones otorgadas. Estos logros, sin duda, representan una mejora no solo en nuestra labor diaria, también representan mejoras en la vida de nuestras familias.